Rosa Marchita Porque eres mujer bonita Te entregué mi pasión, me negaste tu amor Pídele al cielo Que comprenda tu anhelo Y que aumente mi dolor Y si algún día te gusta Nuestras almas en el cielo No te olvides del hombre Y adorarte fue su anhelo Te entregué mi pasión, me negaste tu amor Pídele al cielo Que comprenda tu anhelo Y que aumente mi dolor Calle Calle Y si algún día se juntan Nuestras almas en el cielo No te olvides del hombre Que adorarte fue su anhelo Que adorarte fue su anhelo Te entregué mi pasión, me negaste tu amor Pídele al cielo Que comprenda tu anhelo Y que aumente mi dolor Que adorarte fue su anhelo Y que aumente mi amor Que adorarte fue su anhelo